Todo está feliz Mi sabor De una vida en paz Como su cerebro Y un sabor Conseguiré Pude dejar de vivir por ti Y sin mirar atrás me fui Y ahora Puedes llorar Llamar el mundo conmigo Penderos de mayo Sin poder evitar De tu acaso Y el amor No sé qué hacer Oh, oh, oh Dejarte de nuevo en mis brazos O dejarte de volver Tras tus pasos Oh, oh Déjame vivir Oh, oh, oh Ni la frente de mí Si no me vienes Dejame vivir Dejame vivir Y de vuélmeme las llaves Con todo el carnet No sé qué hacer Oh, oh 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 Y ser entero de dos mil y once Por el saludo Porque se iba a dormir Oh, oh 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 Oh, oh, oh Oh, oh Desde el enero del 2011 Me sabía que se era conmigo